Porque este fin de semana, el sábado, se desplomó una parte de las tasas de la Vuelta al Mundo y lamentablemente dos nenas de 12 y 14 años, oriundas de Rafaela, perdieron la vida. Fue una tragedia horrorosa que sumió todavía más en la desesperación y en la tristeza a toda la región. Nosotros llegamos con una cámara de un camarógrafo de Telefe minutos después de la tragedia. O sea, ya una inspección preliminar reconoció que el juego tenía deficiencias. La explosión marcó el final de los festejos y gritos de chicos entusiasmados en un parque de diversiones colmado. Los gritos fueron entonces de desesperación. ¿Estaban en la rueda ustedes? Bien, están obviamente conmocionados por lo ocurrido. Hay gente que ingresó en estado de nervios. Bueno, en pleno funcionamiento del parque, aparentemente se desprendió uno de los carritos justo en la parte superior. Bueno, tenemos dos personas, aparentemente están óbitas y hay algunos chicos lesionados que lo están siendo asistidos en este momento por el CIGES. Bueno, estaba con mi sobrino por subir al cusano. Sería al lado de la Vuelta al Mundo. En ese momento estoy en la fila y siento que la gente empezó a gritar. Cuando miro para mi costado veo que viene cayendo una de los paraguas, creo que era número 10 o 12. Salgo corriendo, cuando llego encuentro dos personas, le tomo pulso y no. Resulta que me doy cuenta de que había el deceso de esas dos personas. A ti era una tercera mujer que tenía fractura expuesta en el brazo, pero estaba consciente y hablaba bien. Todos hablaban de dos mujeres mayores fallecidas. Los heridos habían sido trasladados y otro momento desesperante se vivió, cuando un hombre entraba y salía del parque sin saber el paradero de sus hijas, oriundas de Rafaela. No, no, estos dos chicos están mojando, estos dos chicos. Aranda, sí. ¿Cómo son estas chiquitas? No tengo idea, no tengo idea. Son cuerpos grandes, pasa que no son de Rosario. No son de Rosario. ¿Sus características? Son chicas medio granditas, polleras chinas, andan. Vamos, y no tenemos más edad, no tenemos más edad. Finalmente se confirmó lo peor. Las dos personas fallecidas no eran mujeres mayores. Los cuerpos sin vida, retirados del parque y derivados a la morgue judicial, eran los de Florencia y Melanie Aranda, de 12 y 14 años. Hermanas que habían venido a Rosario desde Rafaela a pasar un día de diversión. Un adelanto del Día del Niño, junto a una de sus tías y a un contingente de hijos de afiliados al sindicato de peones de taxis. Obviamente todos los juegos del parque fueron clausurados, son sometidos a una inspección que por otra parte se había realizado, Leo, hace aproximadamente 15 días. Claro, lo que pasa es que era un informe del propio concesionario, que dijo que estaba en condiciones, claro, no hubo un control externo sobre eso. Pero es lo que establece la ley, y ahí es donde se habla de un vacío legal. La ley o la ordenanza vigente establece que el control está a cargo del propio concesionario. Esto data de 10 años para atrás. Ahora también va a haber presentaciones, también por parte de bloques opositores en el Consejo Municipal, para investigar por qué se hizo una renovación de la concesión, por qué no se actualizó desde el punto de vista de la estructura legal este control. Pero lamentablemente tarde, porque hay dos víctimas fatales. Lo importante es ver para adelante que este tipo de cuestiones sean debidamente controladas por el Estado y no vuelvan a suceder. Una vez más, la desidia en el control del Estado que genera este tipo de cuestiones. También ocurrió por parte del ENARGAS, el Litoral Gas, con lo que ocurrió en Calles Altas al 2100, cuando explotó este sistema y dejó sumido en la tragedia a cientos de personas. En este caso, por otra parte, y a pocos días, explotó también en el Parque Independencia. Lamentablemente, dolorosísimo. La confusión, encima, agregó más dolor, Leo, porque el padre las buscaba desesperadamente. Pero, en fin, esto decían anoche también la Intendenta sobre este tema. Bueno, creo lo que sentimos todos, ¿no? Es una suma de situaciones que nos llenan de angustia, porque estamos viviendo estos días con mucho dolor y este hecho también. Ahora, me parece que es muy importante, estuvieron presentes enseguida la justicia, poder entender y saber qué pasó. Nos hemos puesto a disposición desde la municipalidad, con todo lo que tenemos para, por supuesto, estar a disposición. Y, fundamentalmente, lo primero que hace, se hace acompañar a la familia. Nos pusimos en contacto con el Intendente de Rafaela, las dos niñas y una de la parte de la familia era de Rafaela. Así que, en contacto con la gente de Rafaela y acompañándolas en este momento tan difícil. La inspección de parte del concesionario se dio, y el expediente lo tenemos en el municipio, desde el 12 de junio de este año, donde hay un responsable que firma, un poco haciéndose responsable de las inspecciones técnicas, no solamente de la rueda panorámica, sino del resto de los juegos. Con respecto, bueno, ¿está confirmado si viajaban las dos chiquitas, si viajaban con alguna compañía? Sí, las dos chiquitas, sí. Por eso quiero ser prudente, porque hay que ver cómo sigue la investigación y si hubo alguna impericia, en este caso, de los responsables que estaban manipulando en ese entonces la rueda panorámica, que haya hecho subir a mayor personas, y ello ha sido también como un desencadenante que se haya caído. Pero hay que ser prudente, porque es una hipótesis solamente, y hay que dejar que la investigación avance. La verdad es que es la otra explicación, ¿no? Si había más peso del permitido en el 5 personas a bordo de la tasa, las nenas eran grandotas. Bueno, esa es otra de las cuestiones que va a tener que investigar la justicia. Bueno, está detenido uno de los empleados y el administrador de la concesión, por orden del juez Curto, que además de la mega causa de la explosión de Salta 2141, tiene también investigación de este tema. Recordamos que eso también es jurisdicción, en este caso, del concesionario del parque. Si no permitieron o no el ingreso, de acuerdo al peso que están autorizados a soportar esas estructuras, lamentablemente eso también parece haber fallado. La temperatura a esta hora. Nos cuesta muchísimo dar buenas noticias últimamente. 7.30 y 7.